Han pasado 15 días y parece que la catarata de informaciones que tenemos es impresionante. Y yo creo que tenemos que tener mucha inteligencia para contrarrestar la contrainteligencia, valga la redundancia. Vivimos momentos álgidos, pero por eso la inteligencia para tratar de llevar estos 10 meses que quedan a las elecciones para que el movimiento obrero, cultural y social pueda triunfar y derrotar a este movimiento neoliberal que quiere volver a dejar a mucha gente fuera del sistema de cobertura sociocultural. Y empezando por un ministro de Trabajo, que contradiciendo todas las normas que existen con las paritarias nacionales se inmiscuyen las mismas y no permite que las paritarias bancarias concluyan como corresponde luego de un aumento del 25%, que obviamente fue superior a la pauta del 17%, pero era lógico, con el desgaste del más del 10% de la pérdida del poder adquisitivo que tuvieron los trabajadores en el año 2016, era lógico que llegara este aumento de paritarias. Y el ministro de Trabajo inmiscuyéndose, inclusive dentro del Poder Judicial, sacando a dos ministros de justicia que promovían ese aumento, está contradiciendo todas las normas democráticas. Entonces, tenemos que ser cautos pero a la vez activos, tratando de contrarrestar esto que es un desgaste sociocultural. Como así también inmiscuyéndose en las escuelas de la provincia, con la policía bonaerense para tratar de desorganizar a la estructura docente. Compañeros, esto nunca se vio, salvo que yo no tengo memoria, porque yo era más joven, en la época de la dictadura. Entonces, tenemos que tomar conciencia y no permitir que ocurra lo mismo, porque nosotros tenemos la suficiente capacidad de acción y tenemos la suficiente, creo yo, en varios compañeros de nosotros, experiencia para que no vuelva a ocurrir. Bueno, no me quiero extender mucho, pero la organización social que está teniendo la CTA, le están marcando tendencia a la CGT, que tuvieron que tomar acción y decidir para el 6 de abril el paro general, porque per se no tomaron en cuenta que las bases obreras eran las que estaban reclamando realmente que venga un paro general porque el poder adquisitivo estaba mermando notoriamente. Entonces, tenemos que seguir actuando, seguir participando y no permitir que se desgasten y conculquen más derechos. Gracias.